¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recuperen el drone! ¡Drone soltado! ¡Perdimos el drone! ¡Drone soltado! ¡Tenemos el drone! ¡Suscríbete! ¡Enlace establecido! ¡El drone lo tiene un aliado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El enemigo fue neutralizado! ¡Drone soltado! ¡Nuestro drone soltado! ¡Suscríbete! ¡Nuestro drone soltado! Un aliado tiene el drone Drone entregado Drone adquirido Drone entregado El enemigo tiene el drone Reconocimiento con UAV a la espera UAV aliado encima El drone lo tiene un aliado Transferencia de drone completada Descanso Enlace Lleven el drone al puesto de enlace Tenemos el drone Drone soltado Drone soltado Paquete de ayuda en camino Marcando coordenadas de paquete de ayuda Drone soltado Un aliado tiene el drone Drone entregado Drone entregado Recuperen el drone Drone adquirido Paquete de ayuda enemigo en camino Drone entregado Drone francotirador Enemigo encima UAV a la espera Tenemos el drone UAV aliado encima El enemigo tiene el drone Están sufriendo Están sufriendo Sigan atacándolos UAV aliado encima Transferencia de drone Enemigo completada El drone lo tiene un aliado Drone entregado Drone entregado Tenemos el drone Enlace de datos establecido Enemigos El drone lo tiene un aliado Equipo Fue delito Cuidado Gracias por ver el video.